Esa hierba, se casó usted, mira yo claro la pasanta, para que os cantara Esa hierba, se casó usted, mira yo andaba el de ti, para que te lo vea Esa hierba, se casó usted, mira yo andaba yo para que te lo vea Se casó usted, mira yo andaba el arranque de mi memoria, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces no hace para entretenerse Y es así Cierto la canción que le hice un día En el fondo yo sabía que eso era malo para mí Boca a boca fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Me amante exterminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y su estación Solo para entretenerse Tanto seguro de mi que ahora no puedo pelar No lo puedo pelar No lo puedo pelar Un pajarito que iba volando No lo moví para contrarse No lo puedo pelar 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 Mi ritmo bueno pa' gozar Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Mulanda, si tú no sabes bailar Si estás peleado con el sol Si me llamo, me llamo, me llamo Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Beso a besito Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Mulanda, si tú no sabes bailar Mi ritmo bueno pa' gozar Oye, hay que meterle en campelar Para que suene así como va Beso a besito Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Mulanda, oye, ¿cómo va? Mi ritmo...